Voy a hacer todo lo posible por llegar, pero ahora tengo que colgar porque me está llamando el jefe, ¿ok? Hola amigos, soy Gabriel Porras y quiero que no se vayan a perder por ningún motivo mi nueva película aquí en Cine Latino que se va a llamar Patricia, una pasión escondida.